¿Cómo es tu nombre y tu apellido, chico? La Verde ¿Cómo? La Verde ¿Por qué te entregaste? Porque la media es secreto que la pasaba en mi país no está para nada ¿Tuviste miedo en el momento que te entregaste? ¿Por qué decidiste entregarte, sargento? Porque la cosa de mi país para nadie es un secreto que no está para nada bien Somos periodistas venezolanos Y para nosotros los militares, más que todo ¿Qué te motivó cruzar con tu perro? Mi perro es como que fuera mi hijo Claro ¿A qué unidad perteneces? Al Comando Nacional de Tiro ¿Dejaste a tu familia en Venezuela? ¿Tienes familia allá? Sí, tengo a mi papá y a mi mamá ¿Temes por ellos? Sí ¿En dónde viven? ¿Qué le dices a tus compañeros? ¿También están en la misma situación? Pues a mis compañeros los invito a que tomen una decisión Que en este momento será la correcta A que dejen el miedo Porque muchos están todavía allá por miedo